Como adelantábamos cuando introducíamos la forma polar y trigonométrica de números complejos, esta forma de expresar números complejos es muy buena para realizar multiplicaciones, divisiones, potencias y también raíces de números complejos, no así para la suma y resta de números complejos. Por lo tanto nos centramos en primer lugar en este vídeo con la multiplicación, división y potencias de números complejos. Lo que voy a escribir aquí se puede deducir y si tú quieres ver cómo se realiza esta deducción, pues te vas a lasmatemáticas.es y buscas los brillos correspondientes sobre multiplicación, división y potencias de números complejos, pero yo voy a escribir aquí las fórmulas, imaginemos que tenemos en primer lugar dos números complejos z1 y z2, que tiene por forma polar, vamos a escribir igual, a módulo de z1 imaginemos que su argumento es tecta1, y módulo de z2 subargumento tecta2 es la forma polar de z2. Entonces se tiene que el producto de z1 por z2 tiene por módulo el producto de los módulos de z1 y z2, y por argumento la suma de los argumentos. Como digo esto se puede deducir y para ello al final se aplica la fórmula del seno de la suma de ángulos y del coseno de la suma de ángulos. Para la división, o se tiene que tiene por módulo la división de los módulos, vamos a escribir lo que arriba no se veía bien, y por argumento la diferencia de los argumentos, tecta1 menos tecta2. Aquí ahora lo que intervienen se hace, pues se coge z1, z2, se escriben las formas trigonométricas, se multiplican por los conjugados, se aplican las fórmulas del seno de la diferencia de tecta1 menos tecta2, y del coseno de tecta1 menos tecta2, y se llega a esto que tenemos aquí. Y para las potencias vamos a trabajar con un número complejo zeta, que imaginemos que tiene por forma polar módulo zeta y argumento tecta, se tiene aplicando la fórmula del producto que zeta elevado a n, tienen por módulo el módulo de zeta elevado a n y por argumento n tecta. Esto se le conoce como la fórmula de Moubra, la fórmula que permite calcular potencias de números complejos expresados en forma polar. Y vamos a ver ejemplos. Vamos a multiplicar 2 subpi tercios por 5 subpi cuartos. Bueno, como no están los números complejos en forma polar, daremos el resultado en forma polar. Y como sabemos, un producto de números complejos en forma polar, el resultado sería el producto de los módulos sub la suma de los argumentos. Esto sería 2 por 5, 10. Y ahora pi tercios más pi cuartos, podemos hacer la parte. Mínimo común múltiplo de 3 y 4 es 12. 12 entre 3, 4 por pi, 4 pi. Y 12 entre 4, 3 por pi. Esto nos queda 7 pi partido por 12. Bueno, pues ya está. Módulo 10 argumento 7 pi partido por 12. Y ahora nos piden que calculemos la división de 6 sub 5 pi cuartos entre 2 sub 2 pi tercios, por ejemplo. Pues esto sería, resultado, módulo, cociente de los módulos, argumento, resta de los argumentos. 6 entre 2 es 3. Y 5 pi cuarto menos 2 pi tercios. Mínimo común múltiplo de 4 y 3 es 12. 12 entre 4 es 3, por 5 pi, 15 pi. y 2 entre 3 es 4, por 2 pi, 8 pi. 15 pi menos 8 pi, 7 pi. Igual que antes, como no estaban los números complejos en forma polar, pues el resultado en forma polar. Seguimos. Ahora vamos a potencias. Para ello vamos a ver dos resultados. Dos ejemplos, quiero decir. En primer lugar, si queremos calcular 2 sub pi sexto elevado a 5, bueno, escribimos como tenemos el número complejo en forma polar, el resultado en forma polar. Sería 2 elevado a 5 sub, multiplicar por 5 el argumento. Pues ya está, 5 pi sextos, sería el argumento. Y 2 elevado a 5 es 32, su número complejo sería 32 y argumento 5 pi sextos. Y por último, imaginemos que nos dicen que calculemos menos 1 menos i elevado a 8. Bueno, una opción sería multiplicar menos 1 menos i por sí mismo 8 veces o hacer una agrupación de potencias de forma inteligente y obtener el resultado. Otra opción sería aplicando la fórmula del binomio de Newton, pero también podemos trabajar calculando la forma polar de menos 1 menos i y aplicando la fórmula de Moubra. O sea, la fórmula de potencias de un número complejo en forma polar. Vamos a hacerlo así y veremos cómo sale rápido. En primer lugar, menos 1 menos i es menos 1 más menos 1 por i. Con este número complejo le asociamos el punto menos 1 menos 1. Lo dibujamos y estamos en el tercer cuadrante. Este sería el vector de posición del punto P. y el argumento pertenece al tercer cuadrante. Bueno, antes de eso, pues si queremos, llamemos este número complejo z y su módulo sería raíz cuadrada, la distancia del punto P al origen. O sea, es módulo ese vector de posición, raíz cuadrada de cuadrada de la parte real más cuadrada de la parte imaginaria. 1 más 1 raíz de 2. Como sabemos, la tangente del argumento es igual a la parte real partida de la parte imaginaria, que es 1. Y tecta pertenece al tercer cuadrante. Nos olvidamos ahora del tercer cuadrante y buscamos un ángulo alfa del primer cuadrante, que será el resultado de reducir tecta al primer cuadrante, tal que la tangente de alfa sea la misma que la tangente de tecta pero con signo positivo. Ahí como está con signo positivo, pues 1. Un ángulo tal que la tangente de alfa no esté igual a 1 del primer cuadrante es un ángulo que tiene el mismo seno que coseno. Como sabemos, en 45 grados, el seno raíz de 2 partido de 2, el coseno raíz de 2 partido de 2, luego ese ángulo alfa sería 45 grados. Luego si reducimos tecta al primer cuadrante se obtiene 45 grados. La fórmula de reducción como tecta pertenece al tercer cuadrante es tecta menos 180 grados igual a 45 grados. De donde tecta sería 225 grados. Esto lo podemos pasar a radianes, pero yo lo voy a mantener en grados porque como al final voy a dar el resultado en forma binómica, pues igual tiene. Entonces el número complejo menos 1 menos i no es más que módulo 1, perdón, módulo raíz de 2, quiero decir, de argumento 225 grados. Y entonces aplicando la fórmula de Moubra, esto sería módulo elevado a 8 sub 8 por 225 grados. ¿Qué te queda? Raíz de 2 elevado a 8, raíz de 2 es 2 elevado a 1 medio, elevado a 8, 2 elevado a 4. A ver, que no se dificulte por esto, raíz de 2 elevado a 8, raíz de 2, exponente 1, 2 elevado a 1 partido de índice que es 2 al ser una raíz cuadrada, elevado a 8, y potencias de la misma base se multiplican los exponentes, 2 elevado a 8 partido de 2, que es 2 elevado a 4. Voy a borrarlo de abajo, antes de que me dé problemas, borro porque ya no me hace falta, si quieres repasarlo pulsa pausa, rebobina un poquito, borro todo esto. Esto nos quedaría 8 por 225 es, sería 1600, 1800 grados, esto sería 16 sub 1800 grados. Hemos dado más de una vuelta, luego dividimos por 360 grados. Como ves, un repaso completo a lo último de trigonometría, de reducción al primer cuadrante. Aquí nos va a interesar el resto, porque damos vueltas completas y nos quedamos con lo que resta de todas las vueltas completas que damos, entonces no tachemos 0 porque el resto variará, podremos tachar 0 si lo que nos interesa es el cociente, pero si interesa el resto no. Entonces 1800 entre 360 cabría, a ver, 5, 5 por 0, 0, 0, 0, 5 por 6, 30, llevamos 3, 5 por 3, 15, vaya, esto es lo mismo que 16 sub 0 grados. Y 16 sub 0 grados no es más que 16 coseno de 0, más y seno de 0, coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0. Entonces nos quedaría 1 más 0i, que es 1, 16 por 1 es 16. Luego, menos 1 menos i elevado a 8 es 16. Como vemos, es muy útil, cuando tenemos una potencia de un exponente grande, utilizar la fórmula de Moubra para calcular el resultado de esa potencia. Gracias. 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 Gracias.